Bueno, lamento que no esté acá, pero se ve que en el Frente para la Victoria están con problemas para definir quién en el supuesto caso de ganar las elecciones gobernaría. Si sería Cristina, si sería Zannini, si sería Aníbal Fernández, si sería Scioli o la Cámpora. Pero a mí me gustaría preguntarle, si estuviese acá, cómo va a ser para gobernar. Porque ahora veo que viajan por el mundo imitando nuestras propuestas, pero después las sabotean, las critican. O sea, no entiendo cómo va a gobernar con ese nivel de contradicción.